Bienvenidos al Residencial Nuevo Valencia, donde os quiero presentar un piso procedente de un banco. Muy importante saber, tiene 133 metros, 3 dormitorios, 2 baños, 1 plaza de garaje y ofertas, como es un procedente bancario, están bienvenidos. Pues vamos allá, a por la vivienda. Muy importante el ascensor, que te lleva desde el garaje directamente al piso. Perfecto, y ahora mismo os voy a invitar a visitar la vivienda. Venid conmigo, venid conmigo. Bueno, antes de entrar, me gustaría destacar que la vivienda está realmente distribuida en dos zonas distintas, que sería perfecto para familias. Tenemos a vuestra izquierda dos habitaciones con su baño separado, a lo que es el resto de la vivienda, que sería, para decirlo, para los padres, ¿no? Donde se encuentra el dormitorio principal, con su ensuite, la cocina y el salón enorme, realmente con muchísima luz. Vamos a empezar aquí, es algo donde la mayor parte del tiempo se pasa. Orientación a Trafalgar 52, como se ve, con muchísima luz. Da al Hotel Primos, proximidad al agua y al corte inglés, como ya lo decíamos con antelación. Otro detalle muy importante es que en este piso actualmente tenemos suelos de parquet, sin embargo, por debajo todavía se encuentra el suelo de mármol original y en perfecto estado. Simplemente lo pusieron por encima, así que cada uno según sus preferencias puede elegir entre el parquet y el suelo de mármol. Entramos aquí en la cocina que es muy, muy, muy amplia, que tiene suficiente espacio todavía para las personas que necesitan más almacenaje o quieren tener aquí una zona de desayunos. Bueno, zona maquinaria para el aire acondicionado, frío, calor, siempre o para atender la ropa, estas siempre son zonas muy prácticas, y da hasta al interior donde se encuentra la piscina, pista de pádel y la zona de los niños. En el precio está incluido también una plaza de garaje en el mismo edificio. La piscina se accede directamente, bueno, desde un ascensor a la planta y a la vivienda. Vamos a visitar un momento lo que es el dormitorio principal con su baño en suite. Aquí con armarios a la izquierda y a la derecha. Es bueno, lo que es un espacio muy amplio o muy cómodo para un dormitorio. Y como he dicho, lo que más me gusta es la separación de las dos zonas. Lo que vimos hasta ahora, aparte del baño que nos falte, nos queda la zona de los niños, para que el ruido esté en otra parte. Vamos a ver el dormitorio en un momento. Bueno, también, todas las habitaciones tienen un tamaño muy cómodo. Pasamos a los siguientes rincones, donde tenemos un dormitorio un poco más pequeño y uno amplio, cómodo, cada uno con sus ventanas, cada uno con sus armarios empotrados, con su salida de aire acondicionado, frío o calor. Bueno, y lo más importante para los niños, salida de internet. Así que los tenemos bien contentos. El segundo, igual, con su ventana grande, con armario empotrado, salida de aire acondicionado. Y el baño compartido, también muy amplio. Con su bañera, salida de ducha. Vamos a visitar ahora las zonas comunes. Venid conmigo. Uno de los detalles más destacables en el residencial es, bueno, son definitivamente sus áreas comunes. Tenemos una piscina súper cómoda, pista de pádel, zona para niños, gimnasio, conserje 24-7. No sé si puede faltar algo más. Bueno, sí, está en pleno centro de Peña Roja, entre Avenida Francia, Luis Bolinches y Trafalgar. Pista de Pista de Pádel, normalmente siempre ocupada, así que vamos a hacer las reservas con el conserje. Piscina, de 10 a 10, cuando el estado nos permite. Aquí está, bien cuidado siempre, zonas para niños. Y Chilau también, donde de vez en cuando se ve alguna familia con sus niños en el césped, simplemente disfrutando el día. Perfecto, otro detalle fundamental en una propiedad, obviamente su ubicación. Y aquí no podría ser mejor. La propiedad da esquina Trafalgar con Luis Bolinches, por lo cual estamos justo detrás del corte inglés de la zona de la Avenida Francia. A medio minuto andando al río, 6-7 minutos en bicicleta a la playa y obviamente brinda todos los servicios que una brinda. Con sus bares, restaurantes, supermercados, centro comercial aqua, el corte inglés mismo, farmacias. Bueno, no falta nada. Gracias por ver el video.